Las actividades profesionales, las que están hoy permitidas en la lista de 127, todas se mantienen, no hay en ese sentido ningún retroceso, todo eso se va a mantener, la ministra lo va a explicar. Y hay un caso específico que tiene que ver con la medicina veterinaria, que yo quería detenerme un minuto. Es un tema polémico en los últimos días. Es un tema polémico, por eso quería referirme... Muchas opiniones sobre eso. Sí, por eso quería referirme a ese asunto específicamente para poder aclarar a nuestra población al respecto. Está emitido recientemente, recientemente, un decreto, es el decreto 20 del año 2020, que establece las contravenciones de la medicina veterinaria. Y en ese decreto se establece, en su artículo 5, inciso V, se establece la prohibición de practicar por cuenta propia la medicina veterinaria. En este, esto se viene trabajando, por supuesto, hacia este tema de la protección animal, en la medicina veterinaria, se viene trabajando, o sea, un tiempo. Y nosotros hemos venido desarrollando también todas las ideas, toda la concepción en torno al desarrollo, al fomento y la ampliación del trabajo por cuenta propia. Entonces, en las nuevas actividades, en el nuevo diseño del trabajo por cuenta propia, se mantiene esa prohibición. O sea, en ese sentido no hay ninguna contradicción. La prohibición de ejercer la medicina veterinaria se mantiene para las nuevas actividades que se autorizan por cuenta propia. Lo único que se incorpora, se introduce una excepción, que es que se mantiene la prohibición de esa actividad con la excepción o excepto para atender a los animales afectivos. O sea, esa parte específica del trabajo por cuenta propia, la medicina veterinaria para la atención a animales afectivos, se permite en la nueva política del trabajo por cuenta propia. Y se introducen entonces, se van a introducir las modificaciones que correspondan a las normas jurídicas para que eso quede debidamente respaldado jurídicamente. Esa es una buena noticia, es un tema que ha estado mucho en la red, preocupación de las personas, preocupación de los que ejercen de alguna manera esa actividad. Y creo que responde también a todas las personas que se preocupan por el bienestar animal en el país. Eso es una cosa importante. Y hay que verlo con objetividad, o sea, nosotros hemos estado evaluando todas estas demandas de nuestra población de determinados servicios y las posibilidades que existen en el país también para dar respuesta a eso. Y con una visión muy objetiva de la realidad por la que vive el país, bueno, pues estamos también tomando este tipo de decisión. Pero bueno, quería aclarar eso porque es una cuestión específica que en los últimos días ha estado también en las redes sociales al respecto a algunas consideraciones con este tema.